¿Te cambió ese título? Para mí sí. Para mí no hay nada más que eso, ¿sabes? De cómo se presentó todo, no creo que haya más. Pero no es que entreno en conformismo, River no te lleva a eso. El otro día tienes que madrugar, volver a trabajar y ganarte otros títulos, porque ese es el diario de River. Pero... de título de campeonato yo creo que no hay nada más que eso. Entonces, no es que entras en una zona de confort, sino que sabes que por todo lo que luchaste ese año y la meta que te trazaste la lograste, y al final cuando la logras ya también tienes que pensar en descansar, porque al final es algo que va a durar para toda la vida, toda la historia, y que bueno, hiciste parte de ella. Entonces yo creo que al final no es que entras en una zona de confort, sino que es una meta y un logro que se pasó y que fue muy difícil. Y que sabíamos que después de eso pues no pasaba nada más.